La convocatoria va dirigida a alumnos de cuarto de secundaria y primero de bachillerato, que son seleccionados por el propio Ministerio y por la FECID, y que tiene como filosofía ese fomento de vocaciones científicas entre estos jóvenes, que les permitirá un contacto directo con investigadores y con tareas de investigación. Aparte de estos talleres, los alumnos tendrán una serie de actividades culturales, como serán visitas guiadas al entorno de la ciudad, con recreaciones históricas, y también tendrán actividades deportivas, entre ellas resaltar las actividades que tendrán con temas de vela en el cano, con cursos de surf también en la Playa de la Victoria y también con experiencias en calle.